Ahora sí, ahora sí, ahí me dice que ya está recuperando el stream del video, ok, no sé por qué lo está recuperando, pero configurando la reunión para Facebook Live. Pues ahora sí, creo que estamos entrando a Facebook Live. Sí, ya está. Si así fuese que estemos entrando a Facebook Live, entonces tendríamos que aparecer ya en Facebook Live. Ya está la transmisión, maestro. Sí, y ya estamos aquí así transmitiendo en vivo, maestros. Creo que ya estamos transmitiendo en vivo y estamos aquí con el profesor Javier Ramos Salinas. El maestro Javier Ramos Salinas es un educador musical de hace muchos años, pero hace 15 años él coloca una serie de situaciones que tienen que ver con con lo que es la relación entre la educación musical y la educación. Porque cuando hablo de educación musical y separo el otro concepto de educación, estoy tratando de observar que no siempre se está hablando del sentido educativo de la música. Es decir, la música como una de las artes, tengo que colocarla en realidad dentro del terreno de la educación, en este caso de la nueva escuela mexicana, y desde ahí poder observar cómo se están aplicando algunas situaciones en la educación. Pero para este caso tenemos al profesor Javier, que es un verdadero conocedor de lo que es la educación musical, porque además se formó como ejecutante de instrumentos, ejecuta varios instrumentos. El profesor Javier, que es un profesor Javier, que es un profesor Javier Ramos Salinas, que es un profesor Javier Ramos Salinas. El profesor Javier Ramos Salinas, que es un profesor Javier Ramos Salinas, que es un profesor Javier Ramos Salinas. La reforma integral para la educación básica, que es un profesor Javier Ramos Salinas, que es un profesor Javier Ramos Salinas. La reforma integral para la educación básica, que es un profesor Javier Ramos Salinas, que es un profesor Javier Ramos Salinas. Le son muy familiares porque ha hecho las adaptaciones musicales para el desarrollo de contenidos. Vamos a dejar con ustedes al profesor Javier Ramos Salinas. Muy buenas tardes, maestro Javier. Buenas tardes, profesor. Ya estamos listos. Después de varios intentos vamos a platicar acerca del proyecto que llevo. que se llama Alegría Musical. Es un proyecto en el cual la investigación la inicié hace 15 años y los materiales salieron hace 12 años. Tengo libros para preescolar, primaria y secundaria. ¿Cuál es la principal función de este proyecto? Pues utilizar la música como un medio para estimular habilidades de aprendizaje. ¿Como cuáles? Como la atención, la memoria, la retención, la asociación, la visualización, la inferencia y la creatividad. Es decir, a partir del área musical yo puedo trabajar todas las áreas. Es por eso que cuando se creó el proyecto, lo principal que buscamos es que se trabajara la música para abordar la currícula escolar. Este es el proyecto de Alegría Musical y pues ya, como le comentaba, tiene 12 años y fue la principal intención. ¿Ok? La intención es utilizarla como un elemento clave en la educación, ya que nos va a llevar a que nuestros alumnos tengan una convivencia pacífica, ¿sí? Porque vamos a formar niños y jóvenes creativos y de actitud positiva. Eso es uno de los principales objetivos de este proyecto. La intención de trabajar la música dentro de la currícula escolar es para que motivemos y estimulemos a los niños y jóvenes en esta área musical. A lo mejor tienen el talento, pero no se han dado cuenta. Cuando yo empecé a hacer el proyecto de Alegría Musical y la investigación, me di cuenta que había un buen inicio en el preescolar y en primaria se perdía, ¿sí? Habían seis años en los cuales la educación artística no se llevaba de forma adecuada. Muy pocas escuelas lo llevaban de forma adecuada. Entonces se convertían en actividades de manualidades, se convertían en actividades de artes visuales, más que las actividades artísticas. Todas son artísticas, pero en este caso la música, la danza y el teatro, que es mucho del énfasis que se hace con este proyecto de Alegría Musical para trabajar con los niños. Y cuando los chicos llegan a la secundaria, lo que pasa es que ya perdieron seis años en la edad en la cual desarrollamos muchas habilidades con los niños. Entonces tienen un buen comienzo en preescolar, tienen en la clase de cantos y juegos, y cuando llegan a primaria se pierden. Y los queremos retomar en secundaria, pues es un poquito complicado. Entonces la intención de este proyecto es llevarlo desde tu escolar, primaria y secundaria, sin perderlo. No es como esta reforma. Esta reforma nos pide que cada dos años se trabaje un arte. Yo creo que no. La intención es que se trabajen todos los años, todas las artes, en conjunto como un eje articulador, la música, que sería el principal objetivo de un proyecto de este tipo. Entonces, eso es el principal objetivo de este proyecto de Alegría Musical. A veces me preguntan, ¿a quién va dirigido este proyecto? Pues bueno, va por partes. Yo me dedico a capacitar maestros y es como el primer eslabón que hay que trabajar para llegar a las aulas, enseñarles a los maestros a trabajar de forma adecuada el área artística. Como le comento, no nada más es música, sino también danza y también teatro. Entonces este proyecto va dirigido a directores, profesores, padres de familia y obviamente a los niños. A los niños es a quien tiene que llegar el proyecto de Alegría Musical. En este caso, cuando hice la investigación, pues hubo muchas actividades que se realizaron con mis alumnos, con otros alumnos de otras escuelas y compañeros maestros para hacer una investigación de campo. Es por eso que cuando se creó este proyecto, hicimos investigación de todos los niveles, desde nivel inicial hasta nivel de secundaria. Entonces hicimos propuestas pedagógicas, propuestas didácticas de cómo trabajar el área musical. Porque a veces el maestro que da el área musical, que somos expertos en esa área, estudiamos música, pensamos que vamos a formar músicos y realmente no es la intención. La intención es que a partir de actividades musicales, desarrollemos habilidades en los niños. ¿Qué habilidades? Motoras e intelectuales. Que el niño crezca de forma física, lo más sano posible y de forma intelectual también. Entonces este proyecto se hizo en base a desarrollar ese tipo de habilidades. ¿Sí? Sigo. Ok, ¿cuál es su objetivo principal? Es que niñas y jóvenes mejoren sus habilidades. ¿Qué pasó? Este, no, le comentaba yo, por ejemplo, este, esta es la idea en general del proyecto de Alegría Musical, pero ¿cómo es que tú llegas a formular estos aspectos? ¿Cómo es que nace en ti la idea de formular los aspectos para relacionar actividades musicales con contenidos programáticos? Ah, ok. A mí me gustaba mucho estudiar y me gustaba mucho leer. ¿Sí? Y piensan que el que se dedica a la música es porque no tuvo otra opción. Y cuando yo llego a la educación aprendiendo a tocar algunos instrumentos como era la guitarra y el piano, y empiezo a dar clases por azar del destino, me doy cuenta que no hay sistemas, o hay muy pocos sistemas metodológicos para trabajar con los niños, y es por lo que me dedico a hacer investigación de cómo trabajar con los niños dentro de esta área. Entonces, esa fue la inquietud principalmente. Cuando yo empiezo a trabajar, que empecé a trabajar en nivel preescolar, me contratan después en nivel primario y me doy cuenta que ahí es donde se pierde la educación artística. Entonces, esa fue mi inquietud principalmente. Realizar materiales. Los primeros libros que saqué fueron los de primaria. Sí, la inquietud fue sacar libros de primaria primero para ir tapando esos pequeños huecos que existían de los 6 a los 12 años. Es importante la educación artística en primaria. Entonces, de ahí nació la idea de hacer proyectos. ¿Cómo relacionarlos con las otras áreas? Fue así, porque yo no soy malo en matemáticas, en español, no había historia. Me di cuenta que podíamos relacionarlos con todas las áreas curriculares y demostrar que el músico no es solamente músico o maestro de música porque no tuvo opciones. No, es porque es algo que le apasiona, que le gusta y demostrar que a partir del área musical se aprende, obviamente se aprende. ¿Y qué se aprende? Todas las áreas, no nada más el área artística. ¿Cómo empiezas a trabajar con los profesores, profesor Javier? ¿Cómo nace esa inquietud para transmitir, para colocar las mismas ideas que tú habías venido desarrollando, colocarlas con los profesores? Dicen que uno no escoge la carrera, sino la carrera lo escoge a uno, ¿no? Y una de las principales cosas fue que se me fue dando estar en ciertos lugares donde se trabajaba con maestros. Y me daba cuenta que también esas capacitaciones les hacía falta más dinamismo, les hacía falta más propuestas. Entonces, en un centro de maestros, no se me olvida, conozco a la directora, es mi amiga, el centro de maestros María Lavalle Urbina, que está en Martín Carrera. Le dije a mi amiga, oye, déjame dar un curso con los maestros. Y sí me dio permiso de dar un curso y de ahí empecé. Ahora sí, como dicen, me di cuenta que gustaba y que era un éxito. Y dije, pues de aquí soy. Y empecé a capacitar cada vez más profesores. Cuando le hago los libros a la editorial, pues ya era una necesidad. Ya se tenía que capacitar a más gente para que conocían el proyecto, pero yo ya venía encarrilado, capacitando maestros. Entonces, para mí no fue algo nuevo, ya venía con una propuesta educativa. Bien, y por ejemplo, el tono de las pausas activas que lo presentaron como muy innovador. Pero resulta que cuando te vemos a ti trabajar la música, colocas una serie de actividades físicas también, donde la música y el movimiento están presentes. Y a veces donde la música, el canto, el juego y el movimiento, cuatro elementos se cohesionan. Y yo dije entonces que tú habías superado muchísimos años antes esta idea. ¿Cómo la ves tú? Entonces, todos son elementos que se van conjuntando realmente. Yo de joven fui un instructor, instructor de aeróbics, que era la moda en ese tiempo. Y cuando empecé a ser profesor de música, me di cuenta que hacía falta el movimiento con música. Entonces, empecé a realizar actividades musicales con movimiento. Me di cuenta que había que meter coordinación, que había que meter ejercicios. Y empecé a realizar, cada vez que yo cerraba un curso con maestros, se cerraban con tres o cuatro actividades de este tipo. Cuando salen las pausas activas, pues obviamente no era nada nuevo. Así como en los aeróbics salió la zumba, tampoco fue nada nuevo, sino ya venía del aeróbics alguna, un área que se llamaba fist dance en ese tiempo, que era hacer canciones bailadas. La zumba no fue algo innovador, ya existía desde antes. Igual las pausas activas no son innovadoras, ya existían desde antes. Y a partir de meterlas con ejercicios musicales, pues fue como que el click en este momento, ahora que estamos capacitando, que los maestros quieren pausas activas, pues la intención es que ya teníamos un repertorio para que ellos bailaran, ellos cantaran, ellos se movieran a partir de la música, con actividades muy bien estructuradas. No nada más poner música y estirarse, moverse, no. Cada frase musical tiene un movimiento, tiene una estructura, la música tiene una estructura, entonces armamos la estructura del movimiento a partir de canciones muy bien elaboradas. El caso de la edición décima séptima del Seminario Interinstitucional de Pedagogía en Acapulco, el 14 y el 16 de febrero pasados, ¿cómo viste el trabajo? Cuando colocas todo el trabajo para los maestros, ¿cómo ves las reacciones de los maestros? Es decir, yo, como estuve ahí presente, yo sentí cómo capturabas con la música y la actividad a mi persona, pero ¿tú cómo lo ves desde allá como maestro cuando tú trabajas para maestros? Como en el caso del seminario. En el caso del seminario, bueno, en el caso cuando se trabaja con todos los maestros, tenemos un elemento básico que es la música, y yo creo que todos queremos esa parte, o todos tenemos esa parte artística que es la música. Entonces cuando hago las actividades musicales, pues el maestro lo recibe con mucho gusto, porque de repente es algo que también ya se le ha olvidado, el moverse, el divertirse con música infantil, porque lo que utiliza es música infantil, entonces como que los regreso a ser niños, y eso se ve en sus caras cuando uno pone los videos, porque grabamos ese evento, se ve en sus caras que están muy felices, que lo están disfrutando, que tienen mucha disposición, porque es algo con lo que estoy trabajando en este proyecto, que los maestros tengan disposición hacia aprender, y disposición a enseñar. Yo creo que con esos dos elementos, el aprender y enseñar con demasiada disposición, va a ser que cambie la educación, es lo principal, mientras el maestro tenga esa parte de tener disposición, yo creo que podemos hacer las cosas muy bien. Y yo creo que sí la disposición es importante, el trabajo, el compromiso, pero también la producción de ideas, las ideas son fundamentales para poder generar creatividad e innovación, es decir, son parte del genio y de la brillantez, que no todos los profesores podemos tener, pero que en ti es característico, porque hay eso verdaderamente alegría musical. ¿Cómo te pueden localizar los maestros para invitarte a sus instituciones educativas? Bueno, tengo mi número celular, que es el más práctico, que es 55-1307-1531, mi correo electrónico, javierrsmusica.com, son para poderme localizar, y hice hace poquito una página de Wix, ahorita que estamos entrando a la tecnología, y bueno, dije, hay que hacer una página para darle seguimiento a mis alumnos, y aquí en la página de Wix aparece también el contacto, la información y el contacto, y además viene un, aquí están mis datos, y acá pueden ponerme su nombre, su correo y el asunto, y me llega mi correo, también está mi número telefónico. Entonces, en esta página, lo que estoy haciendo con mis alumnos es subir las clases en orden, ahorita voy en la clase 18, la semana 6, clase 1. Entonces, igual maestros pueden entrar a esta página de Wix, el enlace es javierrsmusica.com, Wixsite.com, el arte de aprender, ahí es donde pueden encontrar información mía, en Facebook, que sería lo más práctico, porque es por donde nos están viendo, sería encontrarme como Javier Ramos Salinas, de esa forma me podrían encontrar, vamos a, tenemos sistemas muy didácticos y muy pedagógicos, y ahorita estoy innovando con juegos interactivos para mis alumnos, también estoy subiendo videos para que vean cómo, cómo se puede trabajar con los alumnos en casa, no nada más viendo, sino lo importante que sí sea una educación interactiva, que estén trabajando en la, en la computadora con este tipo de, de juegos, es lo que estoy innovando ahorita, ahorita estamos entrando un poco más a la tecnología, con la página y con estas transmisiones, esa es mi primera transmisión para Facebook, en vivo con Zoom, y pues ahí vamos aprendiendo poco a poco, y generando propuestas educativas, que es lo principal, y las propuestas educativas se hacen, por necesidad realmente, cuando uno quiere enseñar y tiene la intención, de hacerlo bien, tiene uno que ser creativo, porque es lo que necesita uno. Pues maestro Javier, te agradecemos mucho la atención a ustedes maestros, les agradecemos su confianza, y el que nos hayan visto, estamos intentando hacer estas transmisiones, porque necesitamos llegar de otra forma a los maestros, les agradecemos mucho, agradecemos mucho a Facebook Live, vamos a dar por terminar esta reunión, muy amables, muchas gracias, hasta luego maestro. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!